Nuestra primera vez en Buenos Aires, con un marco exquisito de gente, la verdad que nos respondieron de 10, nosotros totalmente felices y bueno, como les digo a los chicos, breathe and enjoy. Para nosotros es un sueño, venimos de tan lejos, de Jujuy, dar un show en este lugar que es impresionante. Nada, es... no hay palabras, creo que por ahí va, no hay ni palabras. Bueno, increíble, hay artistas de primera, la verdad que es un honor, es un honor compartir con gente que también la tiene, viste así como, no sé, está como despecida por ahí, como Ximena, como Alué, como un montón de artistas que bueno, nos tocó compartir fechas, pero somos un montón más, la verdad que hermosa experiencia, hermosa experiencia estar acá y compartir con gente que está por ahí también en la misma, viste, que nosotros, que buscando, buscando nada, que mostrar nuestro arte, así que hermoso, hermoso.